Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo cómo en el gobierno de España las ministras feministas se devoran entre ellas. ¿Cuáles dinosaurios de Parque Jurásico? Pues con la última remodelación del gobierno, el bando del feminismo moderado de Carmen Calvo se va a tomar por saco. Y ahora solo queda el feminismo extremista de Irene Montero. Mucho predicar la hermandad femenina y la sororidad, pero a la hora de la verdad, como me pises el chiringuito, te tiro por el barranco. Bueno, pues navegando por internet me he enterado de una polémica relacionada con un reciente estreno cinematográfico que es que es cremita pura. Os enseño el titular que es de nuestra queridísima tomatazos.com. Es Carly Johansson, critica a los hombres guionistas, hay que ir en una dirección progresista. La actriz recuerda como en Capitán América, El Soldado de Invierno, los hombres guionistas querían ponerle un atuendo muy sexual a su personaje. Y es que sí, después de casi dos años sin nada de Marvel en el cine, su universo cinematográfico vuelve a las salas con Viuda Negra, película individual de la famosa Vengadora. Desde aquí puedo oír los gritos de euforia de los Marvelitas, como deseabais volver al cine, ¿eh? Como es lógico, en los estrenos de las grandes producciones, los protagonistas implicados han estado concediendo entrevistas y haciendo declaraciones públicas, que en el caso de Carly Johansson han servido para darnos auténticas perlitas estos días. ¿Qué os parece si vemos de qué se trata? Y las desgranamos aquí. Pero antes de nada, adelante con la intro. Pues el artículo comienza poniéndonos en contexto con lo que viene a ser el universo cinematográfico de Marvel. Scarlett Johansson, quien ha dado vida a Natasha Romanoff, Viuda Negra, en la franquicia desde su introducción en 2010, habló recientemente acerca de cómo los guionistas hombres tenían la tendencia a sexualizar a su personaje. Y recordó específicamente una ocasión en la que los guionistas habían puesto un atuendo muy extraño a Natasha en Capitán América, el Soldado de Invierno. En la actualidad, Marvel Studios comienza a dejar atrás al superhéroe blanco hegemónico y la superhéroina blanca y cosificada para dar paso a personajes diversos y mujeres fuertes que no necesitan derrochar sensualidad. La compañía ha tomado un camino progresista, pero no fue algo de la noche a la mañana. La actriz lo explicó con estas palabras a Faderly. Las pullitas sin sentido hacia la gente blanca, que además obvian que los superhéroes negros llevan existiendo en el cine desde hace décadas, mejor las dejamos de lado para centrarnos en las declaraciones de Scarlett, donde nos dice que le parece fatal que su personaje en las películas de Marvel haya sido todos estos años una mujer cosificada. Vamos a ver las palabras exactas. Cuando estábamos haciendo el Capitán América el Soldado de Invierno, esto es algo realmente gracioso, el aspecto de Natasha es fantástico y utilitario. Primero maneja en este hermoso auto y recoge a Cap, e inicialmente en el guión era como si llegara con su ropa blanca de tenis, con una peluca rubia, se desechó muy rápidamente. Trabajas con muchos escritores masculinos, las cosas estaban cambiando, tienes que ser parte del cambio, el público también está demandando cosas y hay un cambio cultural que lleva todo en una dirección más progresista. Para empezar, aún me falta por ver la primera persona que me explique coherentemente por qué el progresismo tiene que estar reñido con la sensualidad y la belleza humana. Además, si el personaje de Natasha Romanoff es sensual y atractivo, es porque la propia actriz lo es y no ha llegado a hacerlo por accidente. Ella se ha preparado físicamente para encajar en este estereotipo, así que qué sentido tendría no emplearlo. Y algo no menos importante es que precisamente de todas las superheroínas existentes en el cine y en los cómics, si está justificado que haya una sexualizada, esa es precisamente la viuda negra. Porque recordemos que su personaje nació como una espía experta en introducirse en el ambiente de sus enemigos y en seducir a sus objetivos para conseguir información, tanto haciéndoles hablar más de la cuenta como robándosela tras hacer que se descuidasen. Allí, donde fallaban los ataques frontales de los ejércitos de robots y las bandas de esbirros, Natasha lograba triunfar con su sensualidad y su erotismo implícito. Y este mismo lore es lo que se trasladó a las películas. Ya en Iron Man 2 podemos ver cómo Natasha logra acceder hasta el famoso Tony Stark, infiltrada en su empresa como una oficinista, donde usa su sensualidad y su carisma para llegar hasta él, quien en un principio se interesa por ella precisamente por estos atributos. Atributos sin los cuales es evidente que no habría tenido éxito en su misión, y que luego ha demostrado que son tan solo una de sus múltiples armas, pues también es una experta luchadora y combatiente. Así que, ¿qué cuernos tiene de malo la sexualización? Cuando la propia historia nos está demostrando que es una herramienta práctica dentro de esta. Seguimos. La primera aparición de Black Widow en una película de Marvel fue Iron Man 2, la cual ha recibido críticas actuales por algunas escenas que son consideradas sexistas. Johansson dijo en la entrevista con Collider que ella misma aceptó ese tipo de representación en el pasado, pero su percepción actual es muy diferente en torno al tema. Definitivamente he cambiado, y creo que parte de ese cambio tiene que ver conmigo. Obviamente, 10 años han pasado, y las cosas han sucedido, y tengo una muy diferente y muy evolucionada idea de mí misma. Como mujer, estoy en un lugar diferente en mi vida. Todo eso tiene que ver con alejarnos de la clase de hipersexualización del personaje. Quiero decir, cuando vuelves a ver Iron Man 2, y aunque fue divertido y tiene grandes momentos, el personaje está muy sexualizado. Hipersexualización, vamos a ver, Scarlett. Bájale una marcha que tampoco es que salgas haciendo un striptease. El artículo también nos dice que esta última película ha evitado tanto en el metraje como en sus promociones la sexualización del personaje que se vio en sus primeras apariciones, a lo que yo digo que perfecto si eso es lo que quieren hacer, pero ¿qué tiene de malo hacerlo del otro modo? ¿Qué tiene de malo la sensualidad? Y no puedo pasar a otro artículo sin señalar una frase del último párrafo. Otra producción que pudo hacerle justicia a su protagonista fue WandaVision, ya que vimos a Wanda, Scarlett Witch, la mayoría del tiempo sin un escote pronunciado, algo que había caracterizado su traje desde su introducción en Avengers Era de Ultrón. ¡Madre mía con el progresismo! Como veis, ya ha llegado al punto en que se ha pasado tanto de rosca que ahora se escandalizan por un escote como las beatas más conservadoras de antaño. ¡Cuánto mal hace el fanatismo progre y el feminismo! ¡Te convierte en lo que crees que combates! Pero este no es el único artículo que recoge todo lo que ha estado pasando con Scarlett Johansson estos días. Stiefendorf dice que siente pena por Scarlett Johansson y su trabajo en Black Widow. El actor describió el próximo estreno de Marvel Studios como un mal videojuego y aseguró que él prefiere estar involucrado solo en proyectos buenos. ¡Uf! ¡Eso ha tenido que doler! El problema aquí es que no están vendiendo el progresismo como una manera válida de hacer cine, sino como la única manera de hacer cine. Y cuando priorizas la ideología que quieres que el proyecto refleje sobre la calidad de este, mermas esta última por obvias razones. Vamos a ver las palabras exactas de Stiefendorf. Todavía busco lo bueno porque no quiero estar en Black Widow. Me parece basura, parece un mal videojuego. Me avergüenzo de esta gente. Estoy apenadísimo por Scarlett. Estoy seguro de que le pagaron 5 o 7 millones de dólares, pero es que me da vergüenza. No quiero estar en estas películas. Realmente no lo haré. Encontraré al director joven que será el próximo Kubrick y actuaré para él. El negocio se está convirtiendo en un gran programa de juegos. Tienes actores que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Tienes cineastas que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Todos estamos en estas pequeñas cajas de serpentinas. Televisión, cine... Ahora todo es un gran grupo de un solo contenido. Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que tiene toda la razón. Porque el progresismo y el feminismo no han llegado al mundo del cine para competir amistosamente con el tipo de cine previo a estos, sino para intentar ganarles terreno en base al chantaje emocional, al victimismo y al identitarismo. Tácticas que por mucho que se demuestre que no resultan, las siguen empleando. Cuando lo que deberían hacer es crear malditas buenas películas. Bueno, pues resulta que en lo que estaba grabando este vídeo me he enterado de esta noticia. Curioso, cuanto menos, curioso. Batacazo de Viuda Negra en la taquilla. ¿De quién es la culpa? Respecto al fin de semana del estreno, la cinta de Marvel ha registrado una bajada histórica en recaudación durante los últimos días. Los expertos lo achacan al streaming o a la piratería. Bueno, y es que hacer autocrítica no va mucho con ellos, así que tampoco le pidáis peras al olmo, ¿eh? Y por cierto, os dejo un enlace al vídeo de Alienada Café en donde analizamos esta noticia un poquito más a fondo. Y esto nos lleva al último artículo sobre el estreno de la película Viuda Negra, que nos demuestra que la cultura progre te obliga a opinar sobre sus productos lo que ellos quieren que opines y no lo que tú realmente piensas. Black Widow reseña causa indignación por sexualizar a Scarlett Johansson. Las primeras críticas de Black Widow ya están disponibles y una de ellas está siendo condenada en redes. Pues mirad, teniendo en cuenta que los progres consideran sexista, que un hombre diga que tiene preferencia por las mujeres delgadas, en fin, vamos a ver la crítica en cuestión. El sensual ronroneo de jarabe para la tos, que es la voz de Scarlett Johansson, es algo que me he perdido en el encierro. Ahora está de regreso con una venganza gutural en el episodio independiente y muy agradable para su personaje, Black Widow. Ante estas líneas no han faltado las feministas que le han saltado al cuello al autor de la crítica. Que también os digo, si comentarios como este os parecen culpa de un malvado sistema patriarcal sexista que solo hace esto de hombres hacia mujeres, os invito a buscar en redes a mujeres comentando y opinando sobre el Superman de Henry Cavill, que una buena ducha de realidad nunca viene nada mal. Y si queréis otra prueba fehaciente más de que los progres solo buscan ofenderse por todo y nunca están contentos con nada, aquí os la muestro. Cuando en la misma crítica el autor se centra en un aspecto psicológico de Natasha, también les parece mal, si es que parece que estén jugando a unas olimpiadas continuas de a ver quién se ofende más. Este Tomaidaka es un capítulo más del viraje al progresismo que lleva tomando Scarlett Johansson de un tiempo hasta parte, con declaraciones como que ya no quiere ser la Marilyn Monroe de Hollywood, una estrella a quien todo el mundo considera sexy y tonta, pero que de tonta no tenía un pelo. Que alguien me diga cuándo se le ha llamado tonta a Scarlett Johansson porque de verdad que me he perdido ese episodio. O con actos como renunciar a interpretar a un personaje trans en una película porque ella no es trans. Un momento, ¿es que tienes que ser todo aquello que interpretas? ¿Entonces Benedict Cumberbatch es un mago capaz de viajar en el tiempo? ¿O Jason Momoa es un hombre pez y además domina un ejército de salvajes dorrakis? Ah, venga, ok, ok. Y sinceramente, ella tiene todo el derecho a tener las ideas que quiera y a defender los principios que mejor considere, pero considero muy hipócrita y muy caradura tachar de lo peor del mundo a quienes defienden los modelos de hacer cine que tú misma defendías y practicabas antes y que te han llevado a estar donde estás. ¿Y ahora no estás de acuerdo con ellos? Bueno, pues perfecto, pero no caigas en la cretinés de convertirte en el fumador que deja de fumar y se pone a tratar a todos los fumadores como escoria, porque si cuando estabas en esa ola alguien se hubiera referido a ti en los términos que tú usas contra los que están en ella ahora, no te habría gustado ni un puñetero pelo, amiga. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.